No tenemos nada, siete u ocho dará lo mismo. José Baella ha sido jefe de la Dilcote y en minutos debe estar atrapado en el tráfico limeño, siempre denso y angustiante, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, para ver la cosa desde los gobiernos locales. Ambos en octavo mandamiento. General, ¿cómo está usted? Buenas noches. En minutos llega, como lo dije en la presentación, el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Ciertamente con seis ministros, solo en la era Boluarte, ni qué decir Barranzuela y todo ese combo de la era Castillo, que fue, francamente, patético y lamentable. ¿Qué estrategia contra la delincuencia advierte usted, si es que existe? Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Definitivamente, pues, este es un debilitamiento del gobierno, ¿no? Porque no se puede armar una estrategia con tanta, digamos, cambio de ministro. Ahora, ¿cuál es lo que se tiene que hacer? Yo creo que lo principal es el nuevo ministro tiene que establecer su estrategia. Y ayer, él ha sido un mes y medio parte ya de esta, de esta, este, ser ministro. ¿Ha sido el viceministro de Ortega? Claro. Entonces, tiene conocimiento de lo, digamos, de la estrategia. Ahora, lo que es él que tiene es puntualizar especialmente en conseguir los recursos para la Policía Nacional. Invertir en seguridad. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando, por ejemplo, del plan Mariano Santos al 2030, estamos hablando de millones, ¿no? O sea, algo de 16 millones, ¿no? De soles. De soles, para empezar. Pero la situación está de que en estos momentos hay dinero. Entonces, él tiene que gestionar, ¿no? O sea, no es un problema de que no haya plata. Hay dinero. El problema es que la gestión, como siempre... La gestión, exactamente. Y la policía necesita tecnología, necesita infraestructura, necesita logística, ¿no? Y también pasa por la capacitación permanente y mejorar la imagen de la policía. Eso es lo primero. Hay un plan Perú seguro, ¿no? ¿Cuántos planes hay, general? O sea, este es el país de los planes. Yo creo que el nuevo ministro tiene que sentarse y, digamos, establecer bien las estrategias. Y las estrategias tienen que ser ejecutivas, no solamente estar escritas en el plan. El primero es plata. Así es. Pero, claro, uno dice plata hay. Hay un problema de gestión, evidentemente. Pero lo otro es la inteligencia, el patrullaje. El patrullaje. Comprar patrulleros en este estado peruano es una calamidad. Exactamente. Miren todos los casos de corrupción que se han reportado. O que no existe el taller tal cual para que vayan los patrulleros, los pobres policías. También tienen los carros que... Es increíble, claro, que tú lo has definido, ¿no? Algunos se caen, ¿no? Y hay que fortalecer, como yo siempre digo, los cuatro campos de la policía. Que es la inteligencia, la investigación, la prevención, que es imprescindible, y la criminalística, que es la base para poder hacer las investigaciones y procurar las pruebas en su momento. Vamos a hacer un repaso por la galería de los ministros, repito, solo en la era Boluarte. Recuerden como ella nos lo ha hecho saber, para que no se nos olvide, que ella fue elegida en la plancha de Pedro Castillo. O sea, estamos en el mismo quinquenio. César César Cervantes, del 10 de diciembre del 2022, apenas asumida la señora presidenta, hasta ahí nomás, 10 días. 10 días, fíjese, el 20 de diciembre. Luego está Víctor Rojas, del 21 de diciembre al 13 de enero. Tampoco es mucho. Un mes. Luego el señor Vicente Romero, que ha sido, entiendo por lo que se ve aquí, el que más tiempo ha durado, del 13 de enero al 17 de noviembre, todo el año pasado. Víctor Torres, también de triste recordación, 21 de noviembre del año pasado al 1 de mayo del 2024. Sí, yo no sé si esa fecha es exacta. Creo que ahí hay un errorcito. Porque, evidentemente, Walter Ortiz entró el 1 de abril del 2024. Creo que ahí en Torres nos hemos saltado un numerito. Debería ser abril, 04. Y el 16 de mayo del 2000, a ver, el logo no me deja ver, creo que, no, 2025 no puede ser. 2024. 2024. Ya, esos son los cinco. ¿Usted a alguno le, digamos, le parece que ha tenido un trabajo, no sé, destacable? ¿Hay algo que destacar ahí? Todos han querido hacer lo indispensable para mejorar los índices de inseguridad que vivimos, los índices de seguridad que vivimos. Pero el problema está de que, siempre lo digo, no existe la voluntad política ni la decisión de apoyar a la Policía Nacional específica, como parte de todo este gran sistema de mejoramiento para la seguridad ciudadana. Si hubiera esa decisión, yo creo que se podría comprar, digamos, un laboratorio, se podría comprar armamento, se podría comprar patrulleros de inmediato. Y también apostar también por la capacitación, no en cantidad, sino en calidad de los efectivos policiales. Yo hacía una reseña del señor Walter Ortiz en el Ministerio del Interior y lo que uno más recuerda o le salta a la memoria han sido, digamos, situaciones que más bien parecen haber configurado, ¿no?, plasmar el deseo de la señora Presidenta por no ser investigada, sobre todo su hermano y su abogado. Porque ha sido el señor Ortiz, volvarte hecho lo que Castillo no pudo, que es sacarse de encima a Harvey Colchado a través del abogado, según testimonios que se han conocido en estos días, incluso ofreciendo a Colchado, que sea general, a cambio de que le filtre información a través de Mateo Castañeda. Digo, ¿cómo puede recordar, digamos, a Ortiz? Lo único que recuerdo son estas cosas, ¿no? Yo tengo un planteamiento de que uno cuando llega ministro, especialmente en lo que es este ministerio tan difícil, tiene que llegar con un equipo, no puede llegar solo. Y para llegar solo, digamos, tiene que tener el respaldo permanente del gobierno, ¿no? Porque generalmente estamos politizando a la policía. Y yo creo que en este aspecto no es bueno. No es bueno porque la policía se debilita. Se ha politizado a la policía, dice usted. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y se debilita la policía. Es que lo que pasa es que hay personas, pues, dentro de los oficiales que a veces inmaduros, ¿no?, se dejan seducir por el poder. Ajá. Se dejan seducir por el poder. Y ese poder los utiliza en su momento, ¿no? Les hacen creer que son iluminados. Y esto es lo que pasa muchas veces. El poder, el poder enseguece a las personas. Así es. Uno no debe creérselo en ningún momento. Uno está en el Estado para servir. Exactamente. Para, en este caso, bajar las cifras de la delincuencia. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Estamos viviendo uno de los momentos más tenebrosos del avance y la escalada interminable de la criminalidad. Si usted tuviese la oportunidad, o por lo menos, poder mirarlo sobre la mesa. ¿Cuáles serían las tres gestiones inmediatas que uno diría, ya perfecto, vamos a empezar por esto y trazamos el plan, no sé, al 2025, al 2026, al 2030, este plan Mariano Santos, por ejemplo? Sí, ese plan Mariano Santos existe y hay que empujarlo con presupuesto, lo principal. Dos, la situación legal. Hay que devolverle la investigación a la policía. O quitárselo al Ministerio Público. No quitárselo, porque el Ministerio Público siempre va a continuar, pero con la conducción jurídica de la investigación. Y la policía tendría la investigación material que se le quitó hace mucho tiempo, ¿no? Pero para eso cabría pensar o repensar, reevaluar. Yo siempre pensé que fue un error unir las policías para mí. No sé, usted es el experto. Por favor, ya llegó el alcalde de Madalena, Francis Allison. Tome, por favor, asiento. Bienvenido. Francis, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Francis? ¿Cómo estamos? Estábamos hablando del nuevo Ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez. ¿Y cómo es que seis ministros, sólo en la era Boluarte, no consiguen el objetivo, sino más bien está ocurriendo todo lo contrario? Y para terminar con la pregunta que estaba haciéndole al general Bahía. Tres acciones inmediatas, y la complementa luego el alcalde de Madalena. Sí, como te digo, el plan. El plan, el presupuesto. ¿Qué es lo más grueso o lo más saltante de ese plan? Lo más saltante de este plan son cinco pilares. Tecnología, infraestructura, logística, mi gente que involucra todo lo que es el bienestar y mejorar la imagen de la policía. Cinco pilares establecidos en ese plan Mariano Santos. Dos, devolver la investigación a la policía. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso, no se le va a quitar nada al Ministerio Público. El Ministerio Público va a seguir, pero con la conducción jurídica de la investigación. Y se le va a dar la investigación material. Pero ahí hay un celo profesional también. Definitivamente que sí, pero hay que quitar ese celo. ¿Por qué? Porque mira cómo desde el año 2006 que se implantó el nuevo código por el penal, ocurren estas cosas. Gente que son delincuentes, que la policía los encuentra, digamos, con las manos en la masa, por así decirlo, los pone en la disposición y los sueltan. Y esto va a seguir. Y esto es una de las causas principales de la inseguridad que vivimos. ¿Y tercero? Y tercero, lógicamente, es lo que se tiene que hacer con, digamos, ya sentados en una mesa para poder legislar sobre terrorismo urbano. Creo que eso es la solución. Ya, ese es también un tema a discutir. ¿Qué piensa el alcalde Magdalena? Bueno, Jaime, buenas noches. Lamento mucho que se cambie de ministro con tanta frecuencia. Ninguna institución pública ni privada soportaría una rotación tan alta de la cabeza. Más allá de eso, sí, felicito a Juan José Santibáñez por su designación. Y, por ejemplo, porque él incluso fue asesor externo en la elaboración del plan Mariano Santos, por ejemplo. ¿Por qué más? Porque en el poco tiempo que el general Walter Ortiz fue ministro, estuvo de jefe de gabinete de asesores, y además de viceministro, en este poco tiempo he trabajado de la mano con él y me ha demostrado no solamente el conocimiento y el compromiso con la policía y tener las cosas claras. Entonces, yo sí pediría darle tiempo para que esto madure y se fortalezca. ¿Qué creo que hace falta, aparte de aplicar el plan Mariano Santos, que la presidenta como primera mandataria lidere ese camino? Porque claramente los grandes cambios, los temas más importantes, tienen que ser liderados por la máxima autoridad. Lo que ha pasado, obviamente, en El Salvador. Hoy el presidente, por ejemplo, en Ecuador, también está liderando la lucha frontal contra la delincuencia. Y es lo que le da fortaleza a estos cambios que se requieren y también a la policía que actúa. Por ejemplo, en Ecuador, ya ha dicho el presidente que respalda a su policía, que no va a permitir que se les meta preso de manera abusiva, que incluso los va a indultar en caso de que disparen a un maleante durante su trabajo. Entonces, obviamente, un presidente que protege a su policía, ojo, para enfrentarse a maleantes armados, aclararemos las cosas, es importante. Aparte del liderazgo, sí creo yo en que deben haber normas firmes. Ojo, no porque el maleante va a dejar de delinquir cuando suba la pena, eso no va a pasar. Pero sí, por ejemplo, nos encargamos que cuando detenemos y apresamos, ese maleante no salga nunca más a la calle y volver a matar. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿por qué un sicario o alguien que viene matando tiene una segunda oportunidad? No debería tener una segunda oportunidad. Pero para eso habría que cambiar las leyes. Así es. O sea, sí tienen que haber cambios para que cuando apreciemos el maleante no vuelva a salir. Y algo más, para evitar la corrupción. Porque como dice José, nuestro general, constantemente se apresa y constantemente por diversos motivos se está liberando. ¿Qué pasa si ponemos a sicario de frente a cadena perpetua, que la tiene en casos agravados, pero no conoce el sicariato simple, que pasa si ponemos siempre cadena perpetua? ¿De qué manera un magistrado corrupto lo podría liberar y no ponerle prisión preventiva durante la investigación a alguien que tiene cadena perpetua y condena? Entonces, es un poco engaussar las cosas. Bueno, sería también oportuno, y lo vamos a hacer, repasar el perfil de Santibáñez. Porque hay cositas ahí que merece mirarse. Él se ha lucido, digamos, en los últimos días. El ministro Ortiz hablaba y él lo redondeaba mejor. O sea, como que comunica bien. Eso podría ser un puntal. Roberto, ¿qué habrá, congresista? Se refiere a por qué salió Ortiz. A ver. Fíjese, acá hay dos versiones. La versión del ministro que dice que él renuncia por razones personales y otras versiones que señalan que es el primer ministro que le ha pedido renuncia al cargo. Lo que había que decirle al primer ministro es que él aclare el tema. Porque si él ha sido él el que lo ha pedido, que diga cuáles son las razones de fondo. En un momento donde el gobierno está pidiendo delegación de facultades para combatir la inseguridad. Entonces, para evitar especulaciones, preguntemosle al primer ministro por qué le ha pedido el cese al cargo si es que ha sido así la situación. Y ustedes tienen algunas teorías respecto a... o conocimiento, ¿no? Porque los alcaldes también coordinan directamente con los ministros de interior. Ya son seis a estas alturas. Porque yo en la presentación hacía especial énfasis en que ha sido un ministro, Ortiz, muy funcional a la presidenta Boluarte con lo de Ficó, con Jarvis Colchado. Es decir, los deseos presidenciales han sido plasmados por Ortiz. Yo creo que el ministro en realidad ha renunciado. Justamente porque sí ha sido alguien que ha apoyado a la presidenta. Pero creo que en algún momento también se ha dado cuenta que esto, en algunos casos, como la desintegración de la policía que apoyaba lo que se dijo... Al equipo de fiscales, sí. Era algo, digamos, cuestionable, ¿no es cierto? Cuestionable cuando menos, ¿no? Claro. Por ejemplo, se cuestionó mucho la salida de Coronel Colchado. Yo más bien diría que eso, claro, por el momento es cuestionable. Por el momento. Pero en realidad, un oficial de la policía, el general Bahía, no me va a dejar mentir cuánto dura en un cargo, dos, tres años, no dura siete años. Entonces, más bien lo de él era algo más allá de lo normal, de lo común, siete años en un mismo cargo. Sí es cuestionable que se haga justo lo del allanamiento, por supuesto. Pero, digamos, ya tenía siete años en un cargo, que es un plazo larguísimo, dentro de la... La manera muy burda, ¿no? Sí, pero luego, la manera burda... Una torta. Así es, pero lo... En un estado de WhatsApp. Pero lo otro, lo otro sí me parece que ha sido un error, ¿no? Desmembrar una policía, también en ese momento, creo que en la política son importantes también las formas y los gestos y los detalles, y no se han tenido... Claro. Y además, desgasta, denigra la institución, ¿no? De acuerdo. No solamente el Ministerio Interior, sino también la propia policía. ¿Cuál es su teoría? Y también el gobierno, ¿no? Lógicamente que son decisiones políticas que ha tomado, ¿no? Y esas decisiones políticas, de repente, como dice el doctor, le van a pasar factura posteriormente, ¿no? Y lo han presionado para que renuncie por, digamos, para sacarlo de, digamos, de la cancha, porque ya se le venía también en el Congreso una situación que tenía que presentarse. Sí, 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 claro. Yo pienso que es así. Ahora, yo siempre insisto en el tema de que politizar la policía ha sido un grave error. Ya, pero habría una responsabilidad penal en Ortiz que no lo exime con la renuncia. Tengo entendido de que, y palabras de la ahora ministro actual, no ha habido un sustento legal para poder sacar esa resolución ministerial que la sacó en su momento el señor Mariano González. Entonces, no hay un informe de inteligencia, no hay un informe sobre la resolución ministerial de creación. El EFICO. Exactamente. El equipo que apoyaba al EFICO. Y dos, también por duplicidad de funciones, ¿no? Ya, pero esos fueron argumentos que al final uno vio que, como arena entre las manos, se caía porque al día siguiente detienen al hermano de la presidenta. Es decir, para eso era. Bueno, lamentablemente, como yo acabo de decir, creo que las formas no se han cuidado y evidentemente eso lleva a cualquiera a la sospecha, ¿no es cierto?, hacia lo negativo. No digo que sea así, pero evidentemente, como digo, el momento ha sido equivocado, la forma ha sido equivocada y claramente yo no digo que acá haya un delito, pero en todo caso sí es cierto que los ministros sí son responsables por sus actos, lo que dice la constitución política. Sí, claro, claro, son fusibles, finalmente. Así es, ¿no? Y no solamente en cuanto a lo político, ¿no? Entonces, espero, por el bien de Walter Ortiz, a quien aprecio y con quien he trabajado la mano, que esté todo en orden y pueda dar una explicación con sustento hace un momento, ¿no? Por supuesto que... Ahora, el perfil de Santibáñez, el nuevo ministro, acá hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, él es abogado de profesión y ha sido abogado de policías vinculados a presuntos actos de corrupción, como el general Héctor Petita Mésquita. Esto sigue a que fue abogado de otro general de la policía, Figueroa, que en el 2018 fue señalado como integrante de los intocables ediles. Después, en 2020, no, esto es lo mismo, Figueroa. Está, claro, mencionó haber sido abogado también de Enrique Prado Rabines. ¿Se acuerdan de ese señor? De triste recordación del Escuadrón de la Muerte. Santibáñez ha sido, como dijo el alcalde Allison, jefe del Gabinete de Asesores. Y luego también ha actuado como abogado de tres generales de la policía implicados en ascensos irregulares con Castillo. ¿Qué le dice a usted? Mire, yo lo conozco al doctor, hace mucho tiempo. Él es parte de la familia policial. Porque su padre es... Bueno, defiende generales en problemas. Su padre es coronel de la policía en situación de retiro. Y, lógicamente, él, en su momento, cuando fue asesor y cuando ha sido viceministro, apareció en un conflicto de intereses. Y él lo indicó de que eso no iba a proceder. Y lo explicó, digamos, en forma muy valiente, en el sentido de que no iba a interferir en la función que iba a cumplir. Ahora, lógicamente, si él defendió en su momento a oficiales generales y suboficiales, ahora, pues, tiene un cargo político de gran responsabilidad. Y no creo que se atreva, digamos, a inmiscuirse en esos temas. Aparte, quiero agregar algo. Él es también profesor de la escuela policial. ¿De la escuela de posgrado? De posgrado. Entonces, evidentemente, al enseñarle a los coroneles de altos mandos de la policía, no me parece tan extraño que lo hayan buscado también al profesor de derecho en el posgrado para que los defiendan en algunos casos, ¿no? Ya, claro. Ahora, también, claro, yo como abogado, la satanización por quien defiendes, no creo que... No, no, yo hago énfasis en el perfil, ¿no? Porque es algo importante. Y aparte de ser profesor, él es especialista en lo que es el proceso administrativo disciplinario de la policía. No, usted ha hecho es parte de la familia policial. Sí, definitivamente que sí. Son palabras mayores. Luis Vivanco, que es abogado de la presidenta, perdón, de Nicanor, de Nicanor Boluarte, estuvo anoche, yo no estuve, estuvo Angélica Valdés, y le hizo una pregunta muy oportuna, ¿no? ¿Cómo fue esto del encuentro tenebroso y que está engarzado a esto de Ortiz y su probable salida, o mejor dicho, su salida, que se deba probablemente a que el señor fue funcional y terminó chamuscado? Entonces, anoche vamos a repasar este extracto porque ahí hay un detalle, además de la tos que le comenzó a dar después de responder esto. Estamos frente a la mentira de una persona que tiene un sueño frustrado por ser ministro. Esa es la realidad de las cosas. No ha habido tal reunión. Lo que ha habido es una coincidencia de ambas personas en el estudio del doctor Mateo Castañeda, que es abogado de ambas partes, pero no ha existido ninguna reunión. No se ha pactado ninguna reunión y mi patrocinado ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán. Correcto, pero sí coincidieron la presidenta, Nicanor Boluarte, el señor Morán, Mateo Castañeda. Por supuesto, ha habido una coincidencia física en el estudio del doctor Castañeda. Entonces, la coincidencia física no es una reunión. La reunión implica una interacción, implica un pacto para... No hablaron. No hablaron. No ha habido un intercambio de palabras en ese contexto con el señor Morán. Eso es absolutamente falso y estoy seguro que se va a demostrar a la luz de las evidencias. Bueno, reconoce usted este encuentro casual, dice usted. ¿Qué veían o qué debatían en ese momento la presidenta, su hermano y el doctor Castañeda? Bueno, eso lo tendrán que decir ellos porque entiendo que en la posición de abogado cliente tendrán que haber estado discutiendo cuestiones que están vinculadas al caso. ¿Cuál fue esta reunión? Al caso, qué sé yo. No tengo la fecha exacta. ¿Cuánto tiempo duró, pero ha tenido que hablar con el señor Boluarte? Porque, bueno, es un tema que está en este momento en debate, ¿no? Yo no he hablado sobre los detalles. A mí lo que me interesaba saber es si es que había existido. El señor Boluarte... Siga, no se preocupe. El señor Boluarte le dice a usted que fue un encuentro casual, que no fue una reunión pactada. ¿Qué edad? A ver, este... ¿Creíble? Bueno, siempre... Era el sonrío. El alcalde también. Lo que pasa es que... La vida es estrategia, pero ya, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos evidentemente desconfiados y no creemos en las coincidencias, ¿no? Que no significa eso, ojo, que no haya sido una coincidencia. Candidez tampoco, ¿no? O sea, no digo que haya mentido el abogado Boluarte, pero es cierto que los ciudadanos ascenden más en ese país a dudar de las coincidencias, ¿no? Ahora, un dato o un ángulo que el general Bahía colocó antes de que llegase el alcalde era que se ha politizado la policía, ¿no? Y nos estamos politizando nosotros también, porque evidentemente el Ministerio del Interior es un cargo político. Y esto escala a la presidenta de la República. Ya el otro hora habló que parlamentario está mirando con malos ojos y ya hay voces, por ejemplo, como Patricia Chirinos o Mari Carmen Alba que sostienen que por lo menos la presidenta tendría que comparecer en un proceso de vacancia. Jimmy Chinchay está en el Parlamento, precisamente con lo último. Respecto a la situación de la presidenta de la República... ¿El turno? ¿El viaje? No, no. ¿Cómo se va a ir ahorita? Ahora, la reunión es con Xi Jinping. Sí, pues. Pero complicado, ¿no? No creo que sea momento para ir a ningún lugar que se fuera del país. Ahora menos, ¿no? Ahora menos. Sí creo, a pesar de ello, que el Congreso sí debe autorizar el viaje, pedió por la presidencia por un tema de respeto. Sin embargo, creo que la presidenta no debió pedir salir del país. Ya, perfecto. Estamos en una crisis, perdóname, está con 5% de aprobación y lo último que debe hacer es actos que puedan ser cuestionados o vistos por los ciudadanos como que está desinteresada en lo más importante. Yo les agradezco mucho. José Baey ha sido jefe de la DIRCOTE y el alcalde de Magdalena. Gracias. Gracias, Alisson, en octavo mandamiento. Gracias nuevamente. Tenemos información.